Esta noche, cambiando de tema, esta noche fue asesinado el periodista Eber López Vázquez, otro periodista asesinado. Eber era el director general del portal Noticias Web de Salina Cruz, en Oaxaca. El periodista fue asesinado cuando iba llegando a su estudio de grabación, esto en un barrio de Salina Cruz, en el barrio El Espinal, ahí transmitía sus noticias. Las primeras versiones indican que al menos dos hombres participaron en la ejecución. Estas personas habrían disparado en varias ocasiones, pero son reportes preliminares. El fiscal de Oaxaca, Arturo Peinbert, confirmó que dos personas fueron detenidas, al parecer relacionadas con este homicidio. Eber López, ¿quién era Eber López? Era un periodista conocido. Aquí no se podrá decir que él no se dedicaba al periodismo o que quién sabe en qué cosas andaba. Era un periodista muy conocido en Salina Cruz por sus constantes denuncias, en especial sobre abusos policíacos, actos de corrupción e irregularidades de las autoridades municipales. El portal que dirigía Noticias Web constantemente reportaba este tipo de informaciones locales, como esto que estamos viendo ahí, un enfrentamiento, un zaparrancho que se dio entre militantes del PRI en la convención de delegados que se llevó a cabo hoy mismo en la ciudad de Oaxaca. Hoy mismo estaba reportando eso. El lunes, el propio Eber López publicó esta nota titulada Otra más del juez calificador, presidente municipal, solapador de la prepotencia y el abuso de poder. Era un seguimiento a un caso sobre un supuesto abuso de autoridad del juez calificador de Salina Cruz. Este es un fragmento de esta nota que Eber, asesinado hoy, escribió el lunes. Es lamentable el abuso de poder, prepotencia y valemadrismo con que se conducen los actuales funcionarios municipales, ya que en lugar de ayudar al pueblo, tal parece que ellos vienen con la idea de chingar a la ciudadanía. Pero lo más lamentable es el nivel de intransigencia del presidente municipal, Daniel Méndez Sosa. Tal parece que en Salina Cruz no hay un abogado capaz de hacer las funciones de juez calificador que tuvieron que traer a un maestro de danza de Ciudad Ixtepec para hacer el trabajo de juez calificador y a quien, a pesar de todos los abusos que ha cometido en contra de la ciudadanía en tan solo 38 días de gobierno, ¿será por el cariño especial que dicen que se tienen estos dos personajes? Cinco periodistas asesinados en México del 15 de enero al día de hoy son 25, 26 días. Difícilmente vamos a encontrar otro momento en la historia de la prensa mexicana, cuando menos de la prensa mexicana contemporánea o desde que se llevan estos registros. Difícilmente se encontrará un periodo con mayor frecuencia de periodistas asesinados. Cinco del 15 de enero a esta noche, 10 de febrero. A finales de enero reportamos aquí un atentado que sufrió otro reportero de Oaxaca, José Ignacio Santiago Martínez, director del portal Pluma Digital Noticias. Lo atacaron en la región Mixteca, pero sus escoltas del Mecanismo Federal de Protección lo salvaron, recordarán. Incluso el presidente López Obrador subrayó, destacó este hecho en la conferencia mañanera del día siguiente. Hoy, tras el asesinato de Eber, esto fue lo que pidió José Ignacio Santiago Martínez. Esto es lo que le pide al presidente López Obrador. Hace unos momentos fue asesinado en Salinacruz, Oaxaca, el compañero Eber López. Un compañero que no corrió con la misma suerte que yo. Un compañero que fue víctima de la violencia que se está viviendo en México en contra de la libertad de expresión. Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hace casi un año le había yo hecho un llamado público, un llamado para que volteara a ver Oaxaca, principalmente la región del Istmo, en donde están siendo asesinados periodistas. Te vuelvo a hacer el mismo llamado, voltea a mirar la región del Istmo de Tehuantepec. En menos de un año han sido asesinados ya dos periodistas en la región del Istmo de Tehuantepec y han sido agredidos otros más. ¿Hasta cuándo vas a voltear a ver la agresión en contra de la libertad de expresión que se está viviendo en Oaxaca? Cinco periodistas asesinados en lo que va del año. José Luis Gamboa en el puerto de Veracruz. Después Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana. Roberto Toledo en Zitácuaro, en Michoacán. Y hoy Eber López en Salina Cruz. Nunca, nunca, ni siquiera en los últimos 10, 15 años de tanta violencia en México, 15, 20 años, se había registrado una frecuencia así de periodistas asesinados. Vamos a tener más sobre este tema un poco más adelante. Y bueno.